Si las tomas solo por tomar, por decir que las tomaste, no te sirve de nada. Puedes tomar una, pero si las tomas bien, ¿no significa bien full out? No, que estés consciente y yo te pregunte, ¿qué trabajaste en esta clase? ¿Qué hiciste para lograrlo? ¿Lo lograste o no lograste? Si me puedes contestar esas preguntas, trabajaste bien. Si solo te acuerdas de la coreo, no hiciste nada. ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!